Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Hoy tengo imágenes en donde usted se dará cuenta del amor que se tienen Gabriel Soto e Irina Baeva. Esta pareja que hoy sale públicamente a mostrar su amor de una manera que los dos se ven bellos, espectacularmente radiantes. La verdad es que los veo en estas fotografías y digo, oye, Gabriel Soto, te ves muy guapo. Y ella, bellísima. Y los dos, enamoradísimos. Muy enamorados. Y quiero compartirles que esas fotografías son para la revista People en Español, que están en portada ya para el ejemplar de septiembre. Las fotografías fueron tomadas en la casa de Acapulco de Gabriel Soto. No, perdón, Gabriel Soto. Miren nada más. Aquí están Irina y Gabriel. Y vean usted qué guapos están. Guapísimos. Hermosos los dos. Vean. Radiantes y bellos. Y cuerpazo. Vean a Gabriel. Ella también espectacular. Torneada. Él con el súper lavadero. Gabriel Soto. Creo que está en su jugo. Está muy guapo. Otra foto que también, vean, aquí los dos en el romanticismo de la pareja. Así de amor, amor, amor a todo lo que da. Mírenlos. Se ven bien, ¿eh? Juntos se ven muy bien. Chulos. Pero a mí la foto que más me gustó, la verdad, fue la de la portada. Ahí está. Guapos. Felicidades a los dos. Miren nada más. Hablando de diferencia de edades. Irina Baeva nació un veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y dos. O sea que tiene veintisiete años. En Moscú, Rusia, es su ciudad natal, su país de origen. Gabriel Soto nació el diecisiete de abril de mil novecientos setenta y cinco. Indica claramente que tiene cuarenta y cinco años. O sea, ella veintisiete, Gabriel cuarenta y cinco. Es una pareja que ha llamado la atención por la forma en la que se abrió esta nueva relación. Pero lo que es una realidad es que hoy pues están disfrutando la casa en Acapulco. Y las fotografías fueron ahí. Pues ellos tienen una diferencia de dieciocho años. O sea, Gabriel Soto, cuando cumplió la mayoría de edad, o sea, él ya así de presente, soy mayor de edad, Irina Baeva iba naciendo. Y entonces, pues, ahora al paso del tiempo, ahí está otra pareja que pues se entrelaza. Se enamora y ¿qué creen? Ay, no les tengo información fresquecita. Una fuente muy cercana a la pareja me comparte que Irina Baeva en este momento de su vida, en este momento de su carrera profesional, está tan feliz que ya ella dispuesta, así, dispuesta a ser mamá. Y le encantaría que, por supuesto, Gabriel Soto fuera papá de un niño con ella. Y hacen la tarea todos los días. Ellos están como de regreso a clases y ellos quieren hacer crecer la familia con esta información que les estoy compartiendo. Más las fotos de People, más las fuentes que rumoran que están ellos que derraman miel. Oigan, en esta cuarentena, en este tema de pandemia, pues nos hemos enterado ya de varias embarazadas. ¿Qué va a pasar con Gabriel Soto y con Irina Baeva? Que, por cierto, Gabriel, usted recordará que Irina Baeva mostró un anillo. Así como que el anillo de compromiso. ¿Tiene planes para casarse con ella? No vayan a salir que ya se casaron o que, ah, ¿no? La gente, muchos de los que están aquí conectados no están de acuerdo con la relación. Y yo también en su momento comenté que no fue la forma, la correcta, en donde ellos comenzaron a mostrar su amor. No fue lo correcto, no fue lo ideal. Sin embargo, hoy Irina Baeva y Gabriel Soto han mostrado este lazo tan fuerte que tienen y que lo suman. Entonces, aquí queda clara una cosa. Que queda clarísimo que si Gabriel Soto hubiese querido tener una relación sin tanto cochambre alrededor, debió haber terminado primero Geraldine Bazán, divorciándose de Geraldine Bazán, y dejar ese anonimato de su nueva pareja y comenzar una nueva historia de vida bien. Pero como se dio todo esto, él en matrimonio, poniéndole el cuerno a la esposa, comprometido en otra relación, pues se armó todo este desajuste, en donde el público, pues así hay muchos que ponen dedito abajo y que no están de acuerdo. No están de acuerdo cómo se dieron las cosas, como Cecilia Cárdenas, que no está de acuerdo, obvio. Indira Alvarado, ni uno de los dos vale la pena. Ahí están Angie, cuántas parejas así, Berta Hernández, tienes razón. Pero saben que el problema es la deshonestidad de uno o el otro integrante de la pareja. Si tu relación ya no funciona, ya no te llevas bien, ya no hay nada, ¿por qué no hablar derecho? De frente, oye, ¿sabes qué? Ya no me interesa seguir con la relación, terminemos con este capítulo, vamos a divorciarnos, tú en Santa Paz, yo también, tenemos hijas en común, hay que hacer todo bien, y ya, ¿no? Que viva el amor, ojalá que encuentres tú una nueva relación, que yo encuentre otra relación, y se acabó. Pero eso de estar casados, y no, mi amor, todo bien, porque cuando, el problema fue que empezó Gabriel Soto con Irina Baeva, y ya mantenían una relación, y después se iba de vacaciones con Geraldine, se tomaba fotos con sus hijas, se tomaban la foto de la familia feliz, y decía, aquí en familia todos felices y contentos, estando él ya con la relación. Y miren, ¿quiénes somos nosotros para criticar? Pero la realidad es que, a ojo público, pues eso no estuvo bien. Esa, la traición, el no hablar derecho, de frente, eso es lo que molestó, indignó a muchas mujeres. Y definitivamente las cosas, pues, no funcionaron. ¿Por qué? Porque también le tiramos a Irina Baeva, sí, pero gran parte de la culpa la tuvo Gabriel Soto. ¿Por qué? Por deshonesto con su, con su pareja, con Geraldine Bazán. Están deshonesto, y entonces, pues bueno, fíjense que les quiero compartir, ustedes acaban de ver a Irina Baeva, bellísima, ¿no? Y que es una mujer que fue criticada, y que sigue siendo criticada, y seguirá siendo criticada. ¿Por qué? Porque, pues, rompió un matrimonio. ¿Por qué? Porque ella también dejó ver entre líneas a través de sus historias de Instagram, y que nos lo dio a conocer Geraldine Bazán, usted lo recordará, en un video donde mostraba fotografías, en donde hacía insinuaciones de que estoy con tu esposo, estoy con tu marido. O sea, era la bruja del cuento, como robándole el príncipe a la princesa, y ella, ja, 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 o sea, era así de terror la historia, ¿no? Eso no le hizo nada bien a la imagen pública, tanto de Irina como Gabriel Soto. No les hizo nada bien. E incluso, recientemente, usted recordará, que protagonizaron, eran la pareja, bueno, ella no era la protagónica, era Vanessa Guzmán y Gabriel Soto, en la recién telenovela de Juan Osorio. El público rechazó a toda costa que fueran ellos la pareja protagónica. Me refiero a la historia de telenovela, en donde también su personaje hacía lo posible por quitarle el marido, en este caso a Vanessa Guzmán. Así parecía la historia. Y que, por cierto, pasó el tiempo, y tanto me decían que no era verdad lo que yo había dicho, siempre les he compartido tiempo al tiempo. Yo les dije que Vanessa Guzmán, pues, no había sido querida en la producción, que andaba con unos aires hasta por acá, y que pedía todo de malas, y no se relacionaba con ningún actor, y no quería comunicación con nadie de la producción. O sea, todo era a través de su asistente, de su RP, o las cosas así muy malas, ¿no? Y que me decían, no, es cierto, eso es mentira. Y Gabriel Soto, te invitamos, Angélica, al foro. Y lo decía públicamente, y yo me quedé esperando la llamada para que realmente fuera al foro. Pero bueno, esa es otra historia. El tema es que tiempo al tiempo, y el tiempo siempre me va a dar o no la razón. Me va a decir, ahí está Angélica, eso es verdad, o ¿sabes qué? Ahí se acabó. Bueno, pues tiempo al tiempo, hoy les quiero mostrar un video, que ya lo subí también en Multimedia 7, para que usted le eche un ojo y lo vea, pues, de cerca, de Irina Baeva, en donde hay una serie de fotografías, en donde hay una metamorfosis, un cambio drástico de su belleza física. Entiendo que hay mujeres que de chiquitas no eran tan agraciadas, y ya van creciendo, y es como un cisne que evoluciona, y dices, wow, qué bella. Eso le pasó a Irina Baeva. No lo va a creer. Yo tampoco lo podía creer, dije, es o no es, será Irina. Y se acuerda que yo ya aquí le había mostrado algunas fotografías de la transformación física de Irina Baeva. Bueno, pues aquí la tengo también, para que lo vean. Miren, vean esto. Ahí está Irina Baeva hasta su momento actual. Y ahí va de nueva cuenta. Mírenla. Vean los dientes, la separación, la cara, la nariz, los pómulos, que bella, la pusieron ahora. Así muchas. Miren, chicas, lo que no tenemos es dinero. ¿Qué tal con eso? O sea, sí se puede uno transformar. Sí puede uno decir, me hago un arreglito aquí, me quito acá, me respingo la nariz, hago así las cosas. Qué fuerte, qué fuerte. Pero es una realidad. Tiempo al tiempo. No vaya a ser como las chinas, hablando de que el hijo, o sea, que están haciendo la tarea, que vaya a tener, bueno, que se embarace, Gabriel Soto e Irina Baeva. Que tenga al niño y que luego digan, oye, este niño no se parece. Pues también, o sea, están viendo cómo hay esas evoluciones. No vaya a pasar como las chinas, que salen guapísimas, pero ellas ya súper operadas. Creo que incluso un hombre, voy a buscar bien la historia, pero en internet se hizo muy público que una chinota fue demandada por el esposo, porque el niño le salió tan horrible y ella, o sea, el tiempo confesó que había, se había hecho miles de cirugías. Entonces, claro, pues no era la original. El niño cuando nace se parecía a ella y el chino casi se da de topes en la pared así de, no puede ser, ¿cómo es posible que me pasa esto? ¿Por qué? Pues así las cosas. Entonces, la china se hizo todas las operaciones y al final del día, pues la genética, o sea, lo que ya uno tiene de gen, ahí sale, sale el gen. Por más operación que te hagas, te quitas, te pongas, te regulas la barba, lo que sea, pasa y pasa el tiempo. Así es que, bueno, yo les quise compartir hoy estas notas, esta información. Usted comparta y comente debajo de este video todos sus comentarios. Dígame qué le parece. Tengo varios mensajes a Alejandra Ramos. Con ella sí se mira. Ay, a ver, déjame entrar aquí a mi teléfono, porque de lejos no logro ver bien. A ver, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Voy saludando a todos, pero era una crítica para Irina Baeva. Ya van a empezar, ya van a empezar con sus perradas para que les diga, qué perra, qué perra, qué perra, mi amiga. Ay, pero así las cosas, de verdad. Todos pueden hacer un comentario y decir qué opinan sobre esta información. Déjenme sus comentarios debajo del video, todos, absolutamente todos sus mensajes los leo. Y también los que están en el chat en vivo, gracias a cada uno por sus mensajes. Yo soy Angélica Palacios y muchas gracias por estar aquí en Multimedia 7. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí. Con Angélica Palacios, soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima. Multimedia 7 Comunicamos emociones multimedia 7 Comunicamos emociones multimedia 7 Comunicamos emociones 7